Ella, mi pobre corazón, llora de mi presa Habla con mis penas, dejo mal con el ser Yo creí en su amor, pero me traicionó Y yo no creo en nadie, en la vida no sabote Mi pobre corazón, llora de tristeza Hablando mis penas, en un barco de cerveza Yo quiero que levanten la mano solamente los adereles, por favor ¿Dónde se rumbo más adereles esta fiesta? ¡Arriba esa mano, venga! ¿Dónde están los juiciosos? Mi palomita se fue a la tierra donde nació ¡Ay, ay, ay, mi palomita! ¡Ay, ay, ay! Mi palomita se fue volando Mi palomita se fue volando Yo, pobrecito, seguí llorando Ay, 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 mi palomita ¡Ay, ay, ay! Mi palomita se fue volando Todo mi querer ¡Ay, ay, 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 mi palomita! ¡Ay, ay, ay! Yo le di mi corazón Yo le di mi corazón Yo, aquí no lo merecía ¡Ay, ay, 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 mi palomita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Mi palomita se fue a la tierra donde nació Ay, 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 mi palomita Ay, ay, ay Vuelve, paloma, vuelve conmigo Vuelve, paloma, vuelve conmigo Entonces mi alma será tu hijo Ay, 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 mi palomita Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que levanten las manos, solo el mundo Con las manos arriba, venga Arriba esa mano, mi gente, a ver Y a San Pedro y a San Pablo Díganos a ver Todas las mañanas, de una cianida Muy desesperada, de un tramo pasivo Eres tanto saber Que el torneo siente, que lo capturaron Y lo condenaron Oiga, señor juez, no pongo disculpas Divino perdón, pero le sufrido Que venga a mi madre, yo quiero mirarla De estar en sus oídos, de tanto en llorando Amar en mi mente Su dos la mentira Y el torneo de calor Y el torneo de calor Este noche en su celda se oye un lamento Este noche en su celda se oye un lamento Oiga, señor juez, no pongo disculpas Divino perdón, pero le sufrido Que venga a mi madre, yo quiero mirarla De estar en sus oídos, de tanto ha llorado Amar en mi mente Su dos no bendito Que yo no he quitado Y solo he regalado Oh, 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 oh Pido perdón, perdón de sufrido Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que ya no han llorado Me rompan en mi mente